Pues que te cuate representante, te cuate padrino, padrina, que te presentes, ni que nos compadres, ni que puedes estar presente, ni que pues casera, ni que familia, que tu veo, tan si, ni que mi familia, ni que te sigo, pues igualmente, que te haga pecho, ni que pues te sigo a pecho, siempre y cuando, si, laookie, la Siempre de nuestros señores, porque yo que tal es una persona, o no una persona, ya tiene que ver. Pero vamos a tener que ver. Siempre que tal es una persona para cambiar este archivo. Más o menos de seis minutos de silencio. Se puede que te consiga como un hermano. Gracias. Cuando empiezo a partir de la vida. Gracias. 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 la luz de la vida, para no me hallar que adelante. Ah, cuando somos padrino, madrina, que ya no me he hecho ganas, igualmente, representantes, representantes, representantes de Jaulán, cada mano de tu nombre son de que es padrino, madrina, que es igual que tampoco se importa, para que tengas que estar presente. Pues, pues, te voy a decir, y ahora hay que entregarme un mal, si me ha que yo, si me ha que Paquiles, que me van a decir, como padrino, ahora sí, que te daré rica, cuando lo llevan, cuando en huecos un compadre, estamos vendiendo al costo igualmente. Por todo, ellos, ellos, todos, chicos, si calazos, contamos los administrativos, y después tengo que chiudir si vienes. Cuando contestan que sirven permiso, engane a las parejas, cosas que no lo quisamos, hacen que se acasen separados, pero cuando no, yo, cuando soy feliz, vamos a cazar a tu ruiz, claro. No hay que entregarles los que no es, ni solo para que no pueda no suerte, No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.